Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo análisis en esta ocasión nos encontramos analizando el Motorola Moto E14 pero antes de continuar con el video te quiero invitar a que te suscribas al canal para que así Youtube te avise cuando subamos un nuevo video sin nada más que decir vamos a comenzar comenzaremos hablando acerca de la pantalla pues el Motorola E14 cuenta con una pantalla LCD de 6,56 pulgadas con HD Plus a 90 Hz además cuenta con Gorilla Glass 3 lo que nos da una pantalla decente a la hora de que nosotros queramos pues ver imágenes o ver contenido multimedia en cuanto al peso pues este smartphone pesa alrededor de unos 179 gramos lo cual es un peso normal para los smartphones no es un smartphone pesado ni ligero es un smartphone normal en cuanto al procesador contamos con un procesador Unisoc T606 con 2 GB de memoria RAM y cuenta con un almacenamiento de 64 GB con vía microSD para ampliarlo hasta 1 TB ahora este smartphone al contar con 2 GB de memoria RAM y un procesador Unisoc T606 nos garantiza correr aplicaciones básicas como Whatsapp, Instagram, Facebook entre otras apps que no consuman mucho recurso ya que el procesador y la memoria RAM están muy limitados a la hora de querer ejecutar pues aplicaciones pues más potentes eso si si lo quieres para juegos pues un poco ligeros la verdad es que le va a costar al smartphone es decir que si nosotros queremos jugar algún juego como Free Fire que es un juego que la verdad no consume demasiados requisitos le va a costar al teléfono demasiado, lo va a abrir si pero en algún momento te va a dar lag y este puede llegar el momento en el que el dispositivo te bote de los juegos e incluso pues se te puede quedar la pantalla está bloqueada es un smartphone que no está diseñado para juegos es un smartphone que está diseñado para todas aquellas personas que quieran usarlo para lo que son las redes sociales básicas ahora pasemos a hablar acerca de la cámara pues este smartphone incorpora una cámara frontal de 5 megapíxeles con focal 2.2 y una cámara trasera de 13 megapíxeles con focal 2.2 ahora que decir de estas cámaras que no son las más premium ni las gama media que podemos encontrar en el mercado o en otros dispositivos móviles pero es una cámara que cumple bastante bien su función que es tomar fotografía y grabar vídeo cumple a secas cumple lo que es este smartphone en cuanto a la batería pues aquí tenemos algo positivo que son 5.000 diapherios con carga rápida de 15 watts cuenta con sistema operativo pues android y su capa de personalización y bueno algo que la verdad me gusta de este smartphone es que incorpora lo que es USB tipo C que anteriormente veíamos que las gamas más bajas de los smartphones de Motorola incorporaban pues el micro USB que es la carga que solía tener los gama baja de Motorola este es un smartphone gama baja de Motorola hay que decirlo además cuenta con la certificación IP52 mencionar que es un smartphone muy muy básico para todas aquellas personas que lo quieran utilizar como lo mencionaba anteriormente para lo más básico como las redes sociales no te va a dar problema si lo quieres exigir un poco más en cuanto a juegos pues sí sí te va a dar problemas ahora si son juegos muy 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 ligeros la verdad el smartphone no tiene problemas en ejecutarlos pero si sobrepasamos ese límite pues la verdad es que el smartphone no nos va a abrir los juegos y si los llega a abrir pues la verdad vamos a tener una experiencia muy mala en cuanto a la jugabilidad suscríbete al canal déjame en los comentarios si tienes este smartphone cómo te ha rendido a ti y sin nada más que decir nos vemos en otro próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!